¿Dónde están esas mujeres entregadas? Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar Con la oración, las fortalezas, todas caen, todas caen, 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 caen Jesús prometió que habría adversidad pero que confiáramos en Él Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar Que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey Queremos ver, queremos ver a Jesucristo como Rey Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar Con la oración, las fortalezas, todas caen, todas caen, 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 caen Gracias a nuestro Dios que hoy nos dio vida Puede tomar su lugar Mi hermano, ¿cómo están? Uy, no se escuchó ¿Cómo están? ¿Seguros? ¿Seguros? Excelente, me da mucho gusto ¿Cuántos están también gozosos aparte de bendecidos? ¡Qué padre! ¿Sabes? Hoy es un día muy especial como todos los domingos Como cada día de la semana podemos reunirnos en el secreto con nuestro Señor Pero hoy es un día glorioso porque como iglesia Nos reunimos para exaltar su nombre como una sola voz Como una familia Es lo que dice allá arriba, ¿no? Somos familia Entonces, mi hermano, yo quisiera preguntar ¿Hay alguien que nos visite por primera vez? Que sea la primera vez que nos visite y diga Jamás he estado aquí Pero me da gusto estar hoy ¿Por este lado? ¿No? ¿Por este lado tampoco? ¿Somos todos de casa? Ah, bienvenida Bienvenida Somos una familia Y créeme que estamos bendecidos Por que nos acompañes el día de hoy Gracias a Dios por tu vida Bueno, mis hermanos Entonces, yo quisiera invitarlos A que pudiéramos ponernos en pie Como todos los domingos Pudiéramos saludar a nuestro hermano Dale una sonrisa Un abrazo Y decirle Dios te bendiga Bienvenido en esta mañana Mientras nosotros entonamos esta alabanza Puedes salir de tu lugar Adelante, mi hermano Mira las maravillas que ha hecho Dios Y así como su misericordia es nueva cada mañana Así hoy tuvimos la oportunidad de venir Bienvenidos Bienvenidos a la casa del Señor Bienvenidos Pueblo de Dios Ahora exaltaremos el nombre de aquel Y con sus manos Y con sus manos todos lo dio Ahora es el tiempo de gloria y hogar A Jesús Cristo nuestro Señor Saludo a mi hermano Dale una sonrisa Y dile que Jesús vive en tu vida Enciende a tu mano Saludo a mi hermano Que Dios te bendiga Y dile con nosotros a su vida Bienvenidos 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 a esta mañana Dios te bendiga Bienvenidos 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 A la casa del Señor Bienvenidos Pueblo de Dios Ahora exaltaremos el nombre de aquel Que en sus manos todo formó Ahora es el tiempo de glorificar Ahora es el tiempo de glorificar A Jesús Cristo nuestro Señor Bienvenidos Bienvenidos A la casa del Señor Bienvenidos Bienvenidos Pueblo de Dios Ahora exaltaremos el nombre de aquel Que en sus manos todo formó Ahora es el tiempo de glorificar A Jesucristo nuestro Señor A Jesucristo nuestro Señor Exciende a tu mano Saludo a mi hermano Dale una sonrisa Y dile que Jesús vive en tu vida Exciende a tu mano Saludo a mi hermano Que Dios te bendiga Y dile con nosotros a su vida Bienvenidos 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 mis hermanos Pueden tomar su lugar Que hermosos se ven saludándose Por ahí veía unos jóvenes Dándose hasta un abrazo de oso Casi se levantaba uno con el otro Pero que hermoso Eso es lo que la palabra de Dios Nos indica Que tengamos comunión Unos con otros Y mucho más Cuando nos reunimos Para exaltar a aquel Que nos ha llamado Mi hermano Hoy es una mañana tan especial Y este momento El que vamos Estamos a punto de tener También es muy especial Porque Vamos a tener la oportunidad De servirte Al frente Tú vas a ver Hombres Y mujeres de Dios Que han decidido Entregarse a Dios Diciendo Señor Úsame Quiero ser de servicio Para mis hermanos Y hermanas Porque sabemos Que así como nosotros Tú también tienes problemas Pasas por situaciones Difíciles Pasas por situaciones Que quizás no sabes Cómo saldrás de ellas Pero te podemos acompañar Entregando esas cargas No a nosotros Sino a Jesús Porque fue Jesús Quien prometió Que si estabas cargado Cansado Y trabajado Solo vinieras a Él Y Él te haría descansar Así que la invitación Está puesta Y sabes qué Dios Escucha a un corazón Que es humilde Y que se arrepiente Dignamente O se arrepiente Genuinamente Y si tu corazón Se encuentra en esa etapa Te invito a que pases Al frente Y que permitas Que uno de mis hermanos Y hermanas Oren contigo Mientras tanto Estaremos Alabando a Dios A través De este Canto Puedes pasar Mi hermano Recordemos Que Dios Es nuestro Único Refugio El único Mugar Donde encontraremos Palabra de vida La única Fuente De verdad Solo en Él Hay salvación Padre Padre yo vengo Ahora hasta a ti Como un niño Yo corro a tus brazos Y tú me recibes Con los brazos abiertos Mi buen Padre 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 en ti Estoy en mi casa Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Encuentro la paz Mi buen Padre 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 en ti Estoy en mi casa Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Encuentro la paz Mi buen Padre Mi amor Mi amor Mi amor Aquí estamos Señor Jesús Rendidos ante ti Ante tu presencia Dejando nuestras cargas En tus manos Padre contigo Nada me faltará Llenas toda mi alma Y anhelos Estoy protegido Si a mi lado Si a mi lado estás Mi buen Padre Padre en ti Estoy en mi casa Estoy en mi casa Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Encuentro la paz Mi buen Padre 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 en ti Padre en ti Estoy en mi casa Padre en ti Padre en ti Seguro estoy Padre en ti Encuentro la paz Encuentro la paz Mi buen Padre Mi buen Padre Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Solo tú nos has dado vida Y vida en abundancia Jesús Gracias por amarnos Gracias por todo Mi amor Mi amor Señor Jesús Gracias por esta tarde Gracias por que nos das la oportunidad De venir a tu presencia De estar acompañados Y que de que se cumpla El principio divino De soportarnos unos a otros Echarnos el hombro Cuando uno está débil Para que el otro Siga adelante A través de tu presencia A través de tu poder A través de tu amor Señor Te pedimos Que cada oración Cada petición Que estamos poniendo Delante de ti Que mis hermanos Están orando Ante tu presencia Señor Puedas obrar en ellas Conforme a tu voluntad Porque muchas veces Lo vemos En tu palabra Tu voluntad Es perfecta Va más allá De lo que nos podemos Imaginar Tu voluntad Nos hace bien Aunque quizás No nos lo imaginemos O no lo podamos Comprender O no lo podamos ver Pero te pedimos Señor Que siempre Se haga tu voluntad Lo aprendimos de ti Y lo queremos aplicar En nuestra vida A través de ti Gracias por esta tarde Gracias por la oportunidad Que nos das De acercarnos A tu presencia Gracias porque nos das Este descanso Que no se puede comprar Con el oro Ni con la plata Gracias En el precioso Nombre tuyo Jesús Oramos Amén 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 En el pírculo de la necesidad Siempre necesitamos algo más nuevo, más moderno, más grande, más rápido necesitamos una nueva casa, una nueva pareja un mejor trabajo pensamos que cuando lo logremos ahí realmente nos vamos a sentir plenos y vamos a salir del círculo de la necesidad el tema es que cuando nos concretamos y pasa el tiempo nos damos cuenta de que la nueva pareja no tiene buenos hábitos y no es lo que nosotros esperábamos nos damos cuenta de que el auto ya no tiene ese olor a nuevo y una vez más comienza a fluir en nosotros el descontento y volvemos a buscar algo nuevo entrando al círculo de la necesidad si vos te sentís bien cuando tenés mucho y te sentís mal cuando tenés poco si vos pensás que no podrías vivir sin eso tenés que reconocerlo estás en el círculo de la necesidad estás en el círculo de la necesidad pensá en todo lo que vos tenés bueno, eso no es tuyo habla con cualquier médico forense habla con cualquier empleado de una funeraria todos te van a decir lo mismo nosotros no nos llevamos nada desnudos venimos y desnudos nos vamos de este mundo de todas las cosas que vos tenés eso no sos vos vos no sos el auto que manejas ni tampoco sos la ropa que te pones porque la vida no consiste en los bienes que el hombre posea la vida no consiste en los bienes que el hombre posea el cielo no conoce al muchacho del auto nuevo ni a la mujer de la casa grande ni al hombre de la empresa exitosa el cielo conoce tu corazón y cuando Dios se fija en vos mira tu amabilidad mira el fuego de la pasión de tu corazón no en lo que vos tenés y cuando vos pensás en vos mismo tendrías que hacer lo mismo porque si no te vas a sentir bien cuando tenés mucho y muy mal cuando no tenés San Pablo decía aprendí a estar contento cualquiera sea mi situación sea vivir en abundancia y también en escasez él conocía el verdadero sentido de la vida porque había sido enseñado a disfrutar de la vida no importa la situación que esté viviendo ¿qué ganás con cambiar la necesidad por el contentamiento? no te estoy hablando de conformismo conformismo es otra cosa el círculo de la necesidad te lleva a estar disconforme no importa lo que tengas el contentamiento te lleva a disfrutar de todo lo que Dios te permite tener ¿qué ganás con el contentamiento? ganás mucho porque nadie quiere pasar toda su vida con alguien que se está quejando de todo y por todo quizá por eso estás como estás no por lo que te pasa sino por cómo reaccionás con lo que te pasa como completarías esta frase voy a ser feliz cuando voy a ser feliz cuando me case voy a ser feliz cuando me reciba voy a ser feliz cuando me sane voy a ser feliz cuando sea rico y si nunca llega el barco a destino y si la circunstancia nunca cambia y si las cosas nunca se modifican vas a poder ser feliz abrí tus ojos dejate enseñar por el creador no naciste para vivir en el círculo de la necesidad naciste para más de lo que estás viviendo naciste para más de lo que estás viviendo y es que nos podemos desviar tan fácilmente distraernos tan fácilmente y tener metas y tener logros y créanme que cada logro que adquirimos y que conquistamos cada meta que logramos llegar es buena pero no nos llenará y eventualmente tendremos que hacer otra y otra y otra meta y otro logro cuando Jesús nos dijo el secreto de la vida feliz es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura y la verdad es un principio sencillito pero que a veces se nos pasa y por distracción no lo ponemos en práctica pero mi hermano esta mañana yo me gozo contigo porque estamos buscando el reino de Dios y su justicia ¿te parece? te quiero invitar a que nos pongamos de pie y quisiera invitarte a que cantemos juntos aquel que nos ha dado vida esperanza y salvación aún en medio de los problemas cantaré de tu nombre oh Señor de tus maravillas contaré y sólo en ti me alegraré en tu presencia cantaré y con regocijo entraré ante tus puertas mi Señor ¿cómo? con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé al mundo que no puedo parar de cantar no puedo parar de adorar no puedo parar de alabar y bendecir tu nombre no puedo parar de cantar no puedo parar de adorar no puedo parar de alabar y bendecir tu nombre porque Él es digno de alabanza por su amor nos ha salvado porque murió pero resucitó al tercer día y gracias a Él viviremos por siempre cantaré de tu nombre oh Señor de tus maravillas contaré y sólo en ti me alegraré me alegraré en tu presencia cantaré y con regocijo entraré ante tus puertas mi Señor con alegría con alegría y con gozo en mi corazón alabaré y declararé el mundo que es no puedo parar de cantar no puedo parar de adorar no puedo parar de alabar y bendecir tu nombre no puedo parar de cantar no puedo parar de adorar no puedo parar de alabar y bendecir tu nombre No puedo parar de cantar, no puedo parar de adorar No puedo parar de alabar y bendecir tu nombre No puedo, no puedo parar de cantar, no puedo parar de adorar No puedo parar de alabar y bendecir tu nombre Bendito sea por los siglos de los siglos Porque su amor nos alcanzó Y hoy nos permite ver milagros día con día Mi hermano el milagro más grande Es que mi corazón y tu corazón Pasó de ser un corazón de roca A un corazón que ahora palpita Y emana la vida que damos Que tenemos perdón A través solamente de nuestro Señor Jesús Ese amor que antes no estaba Ahora está porque Jesús Y su presencia, su Santo Espíritu Está en nuestras vidas Te invito a que le cantemos a Él Porque Él es bueno Y nos amó desde el principio de la creación Gracias por tu amor Bueno es alabar oh Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Bueno es alabar oh Señor Tu nombre es darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grande son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor Grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Por tu amor es que estamos en pie esta mañana, esta tarde ya Bueno es alabar oh Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor Por siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder Bueno es alabar oh Señor, tu nombre y darte gloria, honra y honor Bueno es siempre bueno es alabarte Jesús y gozarme en tu poder Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grandes son tus obras Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria Bueno es alabarte Señor Claro que es bueno alabarle Porque sabes Jesús es el mejor amigo que podemos tener Jesús es aquel que te va a amar más allá de lo que cualquier ser humano podrá amarte Incluso pasará nuestra vida y la eternidad y aún nos seguirá amando Yo no sé si esto te conmueve Pero sabes que a mi me da mucha alegría Porque es lo que siempre estuvimos esperando Lo que buscamos en muchos lugares y no encontramos No lo da el dinero, no lo da una posición Solamente Jesús lo da Mi hermano te invito a que le cantemos y le digamos a nuestro Señor Jesús Hoy vine, vine a adorarte pero no solamente adorarte Sino vine a entregarme ¿Lo cantas conmigo? Si gustas cerrar tus ojos y decirle a Dios aquí estoy Señor Aquí estamos Dios Queremos entregarnos porque tú te entregaste primero Diste tu vida, resucitaste y hoy tengo vida Vine, vine a adorarte Vine, vine a exaltarte A darte mi ser Oh Rey al amanecer Y al atardecer Vine, vine a alabarme Vine a entregarme Vine, vine a entregarme A darte mi ser Oh Rey, al amanecer Y al atardecer Solo Tú Jesús Pues Tú eres lo que siempre anhelé Lo que siempre yo soy Y me consume por dentro El quererte ver Pues Tú eres lo que siempre anhelé Lo que siempre yo soy Me consume por dentro El quererte ver Aquí estoy Vine, vine a adorarte Pero no solo eso Vine, vine a entregarme Soy Tuyo A darte mi ser Oh Rey, al amanecer Y al atardecer Tú eres mi Dios Pues Tú eres lo que siempre anhelé Lo que siempre yo soy Me consume por dentro El quererte ver Aquí está nuestro Dios Él dijo Que tendríamos adversidad Pero que confiáramos en Él Porque Él venció al mundo Y caminará a cada paso a tu lado Pues Tú eres lo que siempre anhelé Lo que siempre yo soy Y me consume por dentro El quererte ver Vine, vine a adorarte Vine, vine a entregarme Aquí estamos Señor Jesús Le damos un fuerte aplauso La vida y el amor Solamente nos la puede dar Él Mi hermano Y podríamos compartir las palabras Que mencionaba el caballero en el video Y las palabras que Él tomó de Pablo Cuando dice que no importa A qué circunstancia pasemos Así sea buena o sea mala Estaremos confiados Que siempre Jesús va con nosotros Y su Espíritu Santo Nos fortalecerá Y nos dará vida y esperanza ¿Cuántos lo creen? Esa es la pregunta de hoy ¿Lo crees? Pues vamos a cantarle Te invito a que le cantemos juntos Tú eres nuestra roca eterna Jesús A veces pensamos que Jesús No se da cuenta del mal que estamos pasando Pero déjame decirte Que si se da cuenta Y va junto a ti Desde el fondo del mar Desde el fondo del mar Del más alto lugar Del más alto lugar Del más hondo abismo Te alabaré Te alabaré Desde mi corazón Desde mi corazón Fuerte o débil esté Fuerte o débil esté Cada instante de mi vida Cada instante de mi vida Con tu sollo Yo diré que tú eres la roca eterna Señor sobre cielo y tierra Tú eres Dios Que toda criatura Que cada nación se postre a ti Señor Señor Tú eres Dios Señor Tú eres Dios Fuerte o débil En mi corazón Fuerte o débil esté Fuerte o débil esté Que toda criatura adore, que cada nación se postre a ti Señor, tú eres Dios Tú eres nuestro Dios Si pensas que todo se ha acabado, créeme que aún falta más por ver Al lado de Jesús y saber que tú eres la roca eterna Jesús sobre cielo y tierra, tú eres Dios Que toda criatura adore, que cada nación se postre a ti Señor, tú eres Dios Él es Dios, mi hermano Te invito a que le demos un fuerte aplauso Porque Él es bueno Y seguirá siendo Dios siempre, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Están bendecidos o no? Que bueno, me da muchísimo gusto Gracias a Dios Vamos a leer un pasaje de la Biblia Que nos va a ayudar mucho a ver en dónde nos quedamos Y también nos va a ayudar mucho para entender el concepto de esta mañana De esta tarde, perdón Romanos 8, del 9 al 11 Yo voy a leer el primero Ustedes van a leer el segundo y juntos vamos a leer el 11, ¿ok? Dice Que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros El que levantó de los muertos a Cristo Jesús Vivificará también vuestros cuerpos mortales Por su espíritu que mora en vosotros Muy bien, pueden tomar su lugar Mis amados hermanos El apóstol Pablo Ha estado comparando La postura de uno Que está en la carne Y que está bien del mundo Con la postura de uno Que está en el espíritu Y dice Los que están en la carne No pueden agradar a Dios Porque hay una muerte O separación espiritual Hay pecado Y decíamos que pecado No es algo extremoso Pecado es Estar apartado Exactamente del centro De la voluntad de Dios Y hacer lo que en su momento El ser humano quiere Que a veces nosotros Entendemos por pecado Algo muy escandaloso Fornicación Este Adulterio Borrachera Drogadicción Este Narcotráfico Algo así Pensamos que El pecado es algo así Como aquel que mata 20 Yo nomás mato uno No soy tan pecador Como aquel Pecado es Separación espiritual Con Dios Es no hacer La voluntad de Dios Es hacer mi voluntad Es hacer la voluntad Que yo quiero Hacer Simplemente Es lo que yo quiero hacer No lo que Dios Quiere hacer en mi Si está usted conmigo Si Entonces En esta mañana Vamos a ver En esta tarde Vamos a ver Precisamente Que el apóstol Pablo Sigue hablando Exactamente del mismo tema Nomás lo continúa Y empieza Hablando acerca De que Entonces el creyente El verdadero creyente No está en la carne Sino está En el espíritu Vamos a ver Lo que dice la escritura En esta mañana Dice Mas vosotros No vivís Según la carne Sino según El espíritu Está diciendo Entonces Tú como creyente Entonces No vives De acuerdo A lo que la carne Quiere Más bien Vives de acuerdo A lo que el espíritu Quiere Antes hermanos Cuando no estábamos Sometidos A la nueva ley De vida Que es en Cristo Jesús Que es en el espíritu Nosotros hacíamos Lo que queríamos Hacíamos Lo que nos venía En gana Es decir Lo que se presentaba A la mente Lógicamente Que teníamos La idea de Dios La imagen de Dios Pero la adecuábamos A nuestra manera Y forma Si Y de hecho Lo que hace el mundo Hoy como quiera Sigue adecuando A un Dios A su manera Y forma Es decir Yo si le tengo miedo A Dios Yo si estoy con Dios Pero finalmente No vivo Ni me comprometo Como Dios quiere Les decía La semana pasada Que yo estuve En una reunión De excompañeros De la escuela Y que Esos compañeros Invitan otros compañeros Y Bueno pues Estábamos En la sofisticación Del mundo Es decir De repente Entraron por ahí Gentes que Lucían Un vestido Espectacular Pero también Lucían Cosas Espectaculares Del punto de vista Humano O carnal Y cuando Supieron que yo era Pastor O cuando yo saqué Mi bandera de Pastor Inmediatamente Se conmovieron Y dijeron Que bonito Hablas Nosotros tememos Mucho a Dios Dios está con nosotros Siempre nos ha ayudado Pero su manera De tomar Su manera De tomar El tabaco Su manera De hablar En toda la noche No dio Ninguna Ninguna Evidencia De que Dios Estaba ahí Es el ejemplo Claro De la sociedad Que Tiene un concepto De Dios Y ese concepto De Dios Simplemente Lo adecua A su forma Y estilo de vida Así Y siguen Creyendo Que están En Dios Por eso Pablo dice Los que están En la carne No pueden Agradar a Dios Aunque tengan Una idea Aunque tengan El concepto Aunque crean Que lo están Haciendo Finalmente Dice Porque no Pueden Es decir Lo espiritual Y lo carnal No se llevan Tenemos que entender Que el apóstol Pablo Está diciendo aquí Que los que Son de Cristo No están En la carne Ciertamente Batallamos Con la carne Todavía Hasta el día De hoy Batallamos Si Quiero que sepan Que cuando Sonó el despertador A las 7 de la mañana El día de hoy Este Yo Me dormí Más o menos Como a la una y media Más o menos Batallé Batallé Y batallé Mucho Para levantarme Si Y Pues Mi carne Me da problemas No había dormido Lo suficiente Etcétera Y Pues La carne Se manifiesta Y Pues No quiere Si Si me estoy Explicando Es decir Mientras estemos Revestidos De este cuerpo De carne Pues vamos A batallar Con la carne Pero La diferencia Entre hoy Y ayer Es que Hoy no hago Las cosas De la carne La carne Me dijo Quédate Echa un Telefonazo Y llega Más tarde Y el Espíritu Dijo Levántate Y no Como la canción Sino Levántate Ponte las pilas Y adórame Y entonces Las dos cosas Las tuve en mi mente Y el Espíritu Santo Decidió Hacer las cosas Del Espíritu ¿Me estoy explicando? Es decir Nosotros Ya no andamos Conforme a la carne Ya no hacemos Los destinos Lo que Los instintos Bajos O nuestra naturaleza Desea Hacemos más bien Lo que el Espíritu De Dios Quiere Cuando menos Es lo que Está diciendo El Apóstol Pablo En esta porción De la escritura Vosotros No estáis Bajo el yugo De la carne O bajo Esclavitud Vosotros Estoy ahora Bajo el yugo O la bendición Del Espíritu Los dos son Yugos Pero Pues yo prefiero Llevar el yugo Del Espíritu Que llevar el yugo De la carne Porque los frutos De la carne Son en amistad Contra Dios Si Y los que siembran La carne Pues acarran Consecuencias Dramáticas Dice Que segarán Las cosas De la carne Pero el que siembra El Espíritu Segará Las cosas Del Espíritu Y con ello Vida Y paz Y bendición Yo no sé Si me estoy explicando En esta mañana Lo que está diciendo El Apóstol Pablo En esa porción De la escritura Vosotros ya no estáis Bajo la influencia De la carne Vosotros ahora estáis Bajo la influencia Del Espíritu Y el Espíritu Hermanos Es el Espíritu Santo Aunque ahí dice El Espíritu de Cristo Usted va a encontrar Muchas veces En la Biblia Pasajes donde dice El Espíritu del Padre El Espíritu de Dios El Espíritu de Cristo Y el Espíritu Santo Es el mismo Es el Espíritu Santo Está hablando De la nueva ley Que es la nueva ley Que tiene que ver En el Espíritu Es decir Ahora el Espíritu Santo Está en nosotros Y finalmente Nos lleva A adorar a Dios ¿Si estamos? Entonces el espiritual Busca las cosas espirituales Dice Ya no estáis Bajo la influencia De la carne Estás bajo la influencia Del Espíritu ¿Qué significa eso? Entonces Que el Espíritu Santo De Dios Controla mi vida Si Me yema Me llena Me redargulle Me mueve a adoración A buscar a Dios A buscar los tiempos De oración A buscar los tiempos Donde hay velada oración A buscar donde hay Un grupo de célula A buscar A santificar mi vida Apartarme para Dios A decir verdad Porque la verdad Es del diablo Y no importa Que tipo de verdad Maneje usted De mentira Maneje usted Pero Nos ubica En el sentido De la verdad Que nos lleva A adoración Delante de Dios Y nos aparta A santificar nuestra vida Porque es el Espíritu Santo Que nos lleva Nos aparta Para que nuestra vida Sea exclusivamente De Dios Porque si algo Tenemos nosotros Hermanos Es un Dios Que es muy celoso Es un Dios Que nos creó Para la avanza De su gloria No nos creó Para nuestros propios Deleites y placeres Nos creó Para la avanza De su gloria Y Él no comparte Su gloria Con nadie Si Él quiere que nosotros Le adoremos Siempre A Él Si están conmigo En esta hora Si Entonces Nosotros Ya no andamos Bajo la influencia De la carne Ahora estamos Bajo la influencia Del Espíritu hermano Y entonces Yo no voy a pecar Por supuesto Que usted puede pecar Pero ahora Se puede arrepentir E ir delante De la presencia Redarguido por el Espíritu Santo Precisamente Arrepentirse Decir Señor Lo que estoy pensando Lo que estoy haciendo Lo que estoy maquinando No es correcto Quiero por favor Que me ayudes Es decir Caes en la tentación Pero finalmente Decides por las cosas Del Espíritu ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios Está ahí Y lo que Pablo Está dando por anticipado Es que tú estás Plenamente lleno Del poder del Espíritu ¿Estamos? Ahora Si continuamos En la parte que sigue Del mismo versículo 9 Nos vamos a dar cuenta Que hay cosas Bien interesantes Dice Y si es que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de Él Volvemos a ver Otra vez Y si es que el Espíritu De Dios Mora en quién En vosotros Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es De Él ¿Si? Muy bien Quiero explicar Esta parte Esta porción De la Escritura ¿Si? Dice Y si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de Él ¿Por qué lo está diciendo El apóstol Pablo? Más adelante Nos vamos a dar cuenta Que en la carta Él está reclamando La postura De algunos cristianos Y no lo hace Solamente con los de Roma Lo hace también Con los de Corintios ¿Cómo es que ustedes Si? Permiten que aún Este Fulano de Tel Este con la mujer De su padre ¿Si? Ruego a Bode y a Sinti Que se den el mismo sentir En los Filipos Y a los de Este Éfeso Les dice Saquen a esos Que no están haciendo Lo correcto Dentro de ustedes Entonces nos damos cuenta Que a través de todas Las cartas El apóstol Pablo Le llama la atención A algunas personas Y está dando evidencia De que no todos Los que están ahí Están haciendo lo correcto Y que no todos Los que están ahí Algunos Que ni siquiera Pablo dice Ni siquiera son cristianos Dice Ni siquiera te juntes A comer con ellos Porque ni siquiera Se han convencido Algunos No se asusten Pero les llama Perros judaizantes Malos obreros ¿Si está usted conmigo? Entonces Pablo Está diciendo esto Dice porque Si alguno no tiene El espíritu de Cristo No es de él Está confrontando A los de Roma Para que se autonalicen Y se den cuenta Si ellos están Verdaderamente Parados en Dios Usted me puede preguntar Hermano Habrá alguien Que siendo cristiano No esté haciendo La voluntad de Dios Si Habrá alguien Que le gusta el cristianismo Pero no sea cristiano También Si usted me pregunta ¿Quién? Yo no podría decirle No estoy capacitado Ese juicio le corresponde Hoy Y en la eternidad A Dios No a mí Pero la pregunta Es válida Hasta el día de hoy Nosotros tenemos Tenemos que darnos cuenta Si realmente Nosotros Estamos convencidos De que Cristo existe Nosotros tenemos Que darnos cuenta Hoy Si estamos convencidos De que yo soy Un cristiano Si yo estoy haciendo La voluntad de Dios O estoy haciendo La voluntad de mi carne Para entender Mejor esto Tenemos que entender Los tres conceptos Que se manejan Bajo esta estructura De pensamiento Si alguno No tiene el Espíritu De Cristo No es de él Déjenme explicarles ¿Me permiten? Mire La primera situación Se puede dar En un cristiano Que llegó a la iglesia Encontró la perla De gran precio Se sintió perdonado Se sintió amado Entendió El agradecimiento Que tenía Por todo lo que Dios había hecho Por él Se sintió limpio Restaurado Se sintió bendecido Se sintió Que Wow Señor Estoy agradecido Por tu amor Por tu misericordia Por tu paz Por todo lo que Tú me das Y es un cristiano Que desde que llegó A la iglesia No ha hecho Más que adorar A Dios ¿Me estoy explicando? Es un verdadero Creyente De eso es lo que Está hablando El apóstol Pablo Son gente Guiados ¿Por qué? Por el Espíritu De Dios ¿Si está conmigo ¿O no? ¿Si? ¿Si? ¿Está conmigo? ¿O les hizo pesado El café y el pan? ¿Si? Ahora La segunda situación De la que habla aquí El apóstol Pablo Es de aquel creyente Que una vez Que llegó a la iglesia Encontró la perla De gran precio Se sintió bendecido Perdonado Animado Pero poco a poco Se fue deslizando El apóstol Pablo Le dice a los gálatas Gálatas insensatos La palabra correcta Es estúpidos ¿Por qué se deslizaron? ¿Quién los engañó? ¿Quién los fascinó? De tal manera Que usted llegó a la iglesia Se sintió perdonado Amado Bendecido Le gustó la iglesia El ambiente La música El amor Todo lo que hay Pero Poco a poco Se fue deslizando Llegó Se comprometió Abrió una célula Pasó al frente Dio testimonio O fue Empezó a ir a una célula Empezó a meterse Con Dios A vivir los principios Bíblicos Se consagró a Dios Pero poco a poco Se fue deslizando Deslizando Y empezó a caer En zona de confort Y luego empezó A ajustar a Dios A su situación Y empezó A justificarse Aún con Dios Y todas las cosas Las de Dios Las pasó a segundo término Y ya Dios No fue el primero En su vida Si no fue El segundo término Si puedo Voy a la iglesia Ahorita no puedo Porque estoy trabajando En su jerarquía De cosas Dios no está En primer lugar Ya Ya está En segundo término Es aquel cristiano Que usted lo ve Que se está pagando Que pone pretextos Para todo Que llega tarde Que no se compromete Que no está participando En nada Que todo Para todo Tiene pretextos Y que solamente Le gusta Se medio Medio asiste Asiste Y cuando asiste Llega tarde No está comprometido No está en profundidad No está viviendo La expresión de Dios En toda su plenitud No está De veras En la pasión De Dios Entonces Usted me puede decir Hermano Esa persona Es un creyente Si Y que le está pasando Es un creyente Que está en el estado De la Carne Es un cristiano Carnal Que distancia Hay entre Un cristiano Carnal Y uno que no lo es Es ahí el punto Porque el apóstol Pablo está diciendo Y si alguno No está En el espíritu No tiene El espíritu De Cristo No es De él Puede alguien Hermano Estar en la iglesia Y nunca haber sido Cristiano Si Yo conozco Músicos Pastores Cantantes Y de por sus labios Que dicen Sabes que Yo cantaba Yo participaba Y ni cristiano era Nunca había entendido Que realmente Debía comprometerme A fondo Que nunca había entendido Esa pasión Ese fuego Porque acuérdate Que Jesucristo dice O fríos O calientes El frío Es el que está Totalmente apartado No quiere ni oír De Dios Le molesta Oír de Dios Si estamos Está apartado El El que está caliente Es el que está metido En el fuego Del Espíritu Santo Pero el tibio Es el que está Mitad y mitad Con un pie Con un pie en el mundo Y un pie En el cristianismo El apóstol Pablo Está hablando En esta carta De que nosotros Ya no estamos Bajo la influencia De la carne Sino bajo la influencia De la carne Es decir Es decir Es decir Pablo Está viviendo Está viviendo Una vida consagrada Está viviendo Una vida entregada Está viviendo Una vida Llena de la pasión De Dios Si estamos Aquellos cristianos Que desde el principio Llegaron En un año Año y medio Ya brillaron Ya pasaron A los que tienen Veinte años aquí Ya llegaron Ya están En una célula Están multiplicando grupos Están siendo testigos Y están dando Testimonio de Dios Y viven una vida En santidad Consagrada a Dios Decíamos La semana pasada Que el peor asunto De la humanidad Es que Cree que tiene a Dios Menciona a Dios Se convence Que Dios existe Pero finalmente Está muy fuera De la voluntad De Dios Esta persona Una de ellas De estas damas Guaponas Que ya no Y alegres Cuando le digo Tú te llamas Fulana de tal Me dice Ay ¿Cómo sabes? Tú fuiste a la iglesia En tal Tú fuiste a un campamento Conmigo en tal Ay ¿Tú quién eres? Digo Yo soy Miguel Ángel Guerrero ¡Miguel! Pero antes Su plática Su tomada Su fumada No correspondía a nada Su persona había cambiado Estaba Con muy finos De sus rasgos Y con unos volúmenes Por aquí Por allá Impresionantes Y que se vieran Como que empezó A buscar un chaleco Y empezó ¿Qué se cubre de mí? Pues ya Pues ya la vieron Todos Y ella anda así Por todas Nomás porque era yo Se empezó a cubrir Pablo está hablando El que está en Cristo No está en la carne Está en el Espíritu O sea Dense cuenta No hay términos medios Para Pablo Pero tampoco había Términos medios Para Jesucristo Si está usted conmigo Frío O caliente Porque a los tibios Los vomito de Mi boca Si está usted conmigo Entonces el primero Es aquel que llega a Cristo Se enamora de Cristo Se bautiza Se consagra En un año y medio Dos años ¡Vum! Ya dejó a los que tienen Veinte años aquí Y permanece Y persevera Que tiene problemas Sigue Que viene situaciones Sigue Siempre fiel Siempre dispuesto Con servicio El Espíritu de servicio Le caracteriza Si Es una persona Que abunda En el servicio En el deseo De bendecir La vida de los demás Es una persona Que está llena Plena Del amor de Dios Del gozo Del gozo de Dios De la plenitud De Dios De la paz De Dios ¿Por qué? Porque está Constantemente Metido En las cosas Del Espíritu Porque ya no andamos En la carne Sino andamos En el Espíritu La segunda persona Es aquella que llega Conoce todo Sabe todo Está agradecida Está convencida Todo es bueno Pero se empieza a acomodar ¿Si me estoy explicando? Si llego tarde Pues no le hace Si no voy Pues tampoco ¿Si? Si me comprometo En el servicio Pues bien Pero Si no Mejor Así superficial Todo Superficial Superficial No a profundidad Y antes digan Que voy ¿Eh? Porque tenía Otras cosas que hacer Anteponen Veinte mil cosas ¿Qué tipo de cristiano Es eso? Pablo les llama Cristianos Carnales De aquellos A los cuales Pablo dice Les debía de haber Lle dado De comer carne Y les tuve que Comar leche Todavía Porque no son Capaces De discernir Lo que es fuerte Y lo que es Específico Para ustedes Todavía están Tomando lechita De esos genruchitos ¿Si me explico? De esos chabelos Que cualquier cosa Les molesta Se irritan Se sienten Se ofuscan No participan En nada ¿Si? En ninguna área Que se diga En lo económico Nunca tienen Para Dios Entendiendo que Dios Les da todo lo que tienen ¿Si me explico? Y si hablamos De diezmo de ofrenda Tienen veinte mil cosas ¿Por qué decir Que no lo hacen? Son cristianos Que adoptan a Dios A su imagen Y semejanza Y van viviendo Como los del mundo Casi ¿Son cristianos? La Biblia dice Que si Pero que son Carnales ¿Qué consecuencia Van a tener? Pues van a vivir Todo el tiempo Con las consecuencias Que dejan Los frutos de la carne ¿Si? ¿Qué pasa? Constantemente Están en problemas De repente Salen problemas familiares Hay divorcios Hay problemas En casa Este No están viviendo En la plenitud de Dios No están viviendo En el gozo de Dios Están en el enojo En la ira En el pleito En la contienda En la enemistad Contra Dios Aunque Finalmente Hasta cantan Hasta alaban a Dios Pero no están metidos Y no están consagrados Hermanos Dios nos perdona Dios nos perdona a todos Dios es fabuloso ¿Me estoy explicando? Dios es fabuloso Pero las consecuencias De nuestra conducta Y las consecuencias De los horrores Vamos a pagarlas Como quiera ¿Está usted conmigo? De eso nadie Nos vamos a escapar Yo puedo decir Yo puedo adulterar Fornicar Hacer cualquier cosa Dios me va a perdonar Si Si conozco la teología ¿Y qué voy a pagar? Una consecuencia terrible De acusación del enemigo En donde Van a dejar marcas En mi vida Que voy a batallar Yo mismo Para superar Y son cargas Que el enemigo pone Para que usted No pueda levantar Su cabeza Porque lo que él quiere Es mantenerlo Aislado Abollado Golpeado Arrumbado Sin ninguna Posibilidad de éxito Y él es mentiroso Y le dice Que ya no puede levantarse Pero yo le digo En esta mañana Si hay posibilidad De levantarse Sea un cristiano espiritual Y Dios va a bendecirlo Abundantemente Son cristianos Que se quejan De todo Y no están en contentamiento Todo les pesa Todo Nada les gusta Todo Si me estoy explicando Usted y yo Los conocemos Y la tercera parte Es aquellos Que finalmente Oyeron la palabra Caminaron en la palabra Pero nunca Fueron cristianos Es de aquella Semilla Que habla Jesús Que dice Que cayó Sobre piedras Si Pero como No había tierra Aparentemente Floreció rápido Pero como no tenía Profundidad de raíces El sol vino Y la secó O aquella Semilla Que cayó Sobre piedra Y vino el ave Pum Se la comió Y se viene el enemigo Y le arrebató El tesoro Hermanos Pueden estar en la iglesia Si pueden estar en la iglesia Les gusta todo Pero no están Convertidos Yo les he dicho Que algunos de ellos Famosos Inclusive dicen Es que yo No me había convertido Al evangelio La pregunta es Si si alguno No tiene el espíritu De Cristo No es de él No es de quien De Dios No es de Cristo Por eso es importante En esta mañana Preguntarnos nosotros Hacer el autoexamen Que él le hace A la iglesia de Roma Respecto a la conducta No se distraigan tanto Por favor Porque distraen a los demás Usted se distrae Y distrae a 4 o 5 Ok Espero que la información Llegue Sin que usted sepa Que le estoy diciendo Para que usted Entienda que es Ves por prudencia Se distraen Y distraen a 4 o 5 Si Estamos Muy bien Entonces tenemos Que analizar Entonces nosotros En esta hora En este momento Cuál es nuestra posición Delante de Dios Como estamos Somos aquellos cristianos Que estamos viviendo En el Espíritu O que estamos viviendo En la carne Cuál es la evidencia Del Espíritu La evidencia Del Espíritu Es poder Amor Y dominio propio Cuál es la evidencia Del Espíritu Amor Gozo Paz Paciencia Vendidad Bondad Fema Sedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley Cuál es la evidencia Del Espíritu Es pasión Por las cosas de Dios Es meterme en Dios Es buscar primeramente El reglo de Dios Y todo lo demás Vendrá por añadidura Estoy explicando Es buscar mi santidad Es buscar a Dios Es estar en la paz de Dios En el fuego de Dios En el contentamiento de Dios En la bendición de Dios En el amor de Dios Esa es la evidencia Del Espíritu Y ya no hablo yo Sino el Espíritu Que está dentro de mí Es el que habla por mí Porque por la abundancia Del corazón Habla que La boca Pablo decía Ya no vivo yo Más Cristo vive En mí Y lo que vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo De Dios Ahora está Cristo en mí Es decir El que vive en el Espíritu Por la abundancia De su corazón Habla quien El Espíritu de Dios No estamos en la carne No hacemos las cosas Que la carne me demanda Usted que a mí Que a mí no me demanda La carne hacer cosas Que no son agradables a Dios Claro que me la demanda Porque mi carne Está caída Como la de usted Pero ahora tengo El Espíritu de Cristo Ahora tengo El Espíritu Santo Si está usted conmigo Entonces Para usted Es importante entender En qué posición Se encuentra En el cristiano Que empezó con muchas ganas Y ahora está nomás flotando Si Viene Viene tarde Viene cuando puede No se comida nada No vive una profundidad En las cosas de Dios No está metido En las cosas espirituales No profundiza Está en lo superficial Se vale del Evangelio Pero no se mete en el Evangelio Le gusta todo Pero donde no se comprometa Es mejor Y ahí quiere estar Eso es Estar en la carne Aunque conozco de Dios Tengo a Cristo Pero he decidido Porque usted tiene voluntad Y Dios no se va a meter con eso Le va a dar oportunidad He decidido Vivir de acuerdo A mi voluntad No a la voluntad de Dios Por supuesto Que acoplo Como la sociedad a Dios Bajo mi concepto Pero no estoy dispuesto A sumergirme más allá Porque el Espíritu Santo Me lleva a adorarlo a Él Me lleva a adorar a Dios En espíritu y verdad Me lleva a convicción De pecado Me redargulle Me hace que me arrepiente Me hace que viva en santidad Me hace que viva en adoración Y me hace que entienda Que mi tiempo Mi tiempo Mi vida Y mi dinero Es de Él Usted tiene que examinarse Y darse cuenta Si Dios le está hablando a usted Y cuál es el proyecto de Dios En la vida de usted Porque Dios quiere Fríos o calientes Porque a los tibios Los vomita ¿Lo digo yo? Lo dice la Escritura ¿Quién lo dice? Jesucristo ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy viviendo en el Espíritu? ¿O estoy viviendo en zona de confort? ¿Me comprometo con Dios? ¿Busco de Dios? ¿El Espíritu que está en mí Me guía Que haga la voluntad de Dios? ¿O yo constantemente Lo contristo Y a veces lo apago No apaguéis Al Espíritu Santo de Dios No contristéis Al Espíritu Santo de Dios ¿Cómo está mi vida? ¿El Evangelio me ha gustado Pero está hasta ahí? ¿O el Espíritu de Dios Me lleva a adorar a Dios Profundamente? A buscarlo constantemente A entender que Dios Está por encima de todo Y que es el principio Y el fin de mi vida Y que debo buscar a Dios Y como consecuencia Las añadiduras vendrán Buscad primeramente El Reino de Dios Lo demás vendrá por Añadidura Ahora bien Quiero aclarar este punto Porque es importante Vuelveme a poner El mismo pasaje Que quitaron hace rato Porque quiero ver Cuando dice Y si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Y si alguno no tiene El Espíritu de Cristo No es de él Aclarar que el Espíritu de Cristo Es lo mismo El Espíritu de Dios El Espíritu del Padre O el Espíritu Santo Estamos hablando Del Espíritu Santo ¿Sí o no? Ahora en el Espíritu Santo Estamos en una nueva ley La ley de la gracia ¿Estamos? ¿Sí? Ahora bien Dice Si es que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Bien Vamos a A ver este punto de aquí Desde el punto de vista doctrinal Esto nos gusta más que lo otro Esto no es confrontativo Esto es educativo Y nos gusta mucho la educación Sobre todo la que da convención De saber cosas El culto de la mañana No se quería ir De verdad Pero Es importante que veamos esto Como algo que Qué bueno que nos da convención Y sabemos Pero más importante Aplicar lo que sabemos ¿Sí me explico? Muy bien ¿Por qué hacemos un alto aquí? Porque es importante Que entendamos Que nosotros los cristianos No hay cristianos De primera y segunda clase Hay un solo tipo de cristianos ¿Sí estamos? Es decir Los que están en el Espíritu Bueno Los que están en la carne Bueno Y los que nunca son buenos Pero aún los que están en el Espíritu Están en un solo punto Igual que cualquiera Pero hay quien se atreve a decir Que hay cristianos De primera y de segunda Que la diferencia es Si tienen el Espíritu O no lo tienen ¿Sí está usted conmigo? Yo ya expliqué Qué significa Tener al Espíritu ¿Sí o no? Consagración Buscar a Dios Redargumiento Nos lleva A santidad Nos lleva A que nos arrepintamos Del pecado ¿Sí? Es amor Gozo Paz Paciencia ¿Sí estamos? Es poder Amor Dominio propio ¿Sí? ¿Sí estamos? Pero algunos grupos Nos enseñan Mis amados hermanos Que hay una segunda experiencia Después de recibir a Cristo Y es importante Que la veamos Porque ahí pregunta Que si alguno No tiene el Espíritu de Cristo Es decir Basados en otra pregunta De hecho Es que dice ¿Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste? Y entonces Ahí arman una serie De doctrinas Donde establecen Cristianos de primera punta Y cristianos de segunda punta Cristianos que deben pasar Por la experiencia La segunda experiencia Es decir Además de recibir A Jesucristo Tú tienes que pasar Por la experiencia De recibir Al Espíritu Santo ¿Sí me estoy explicando? Como cosa separada Que una cosa Es recibir a Cristo Otra cosa Es recibir al Espíritu Santo ¿Sí estamos? Algunos se inquietan Algunos dicen ¿De qué está hablando el pastor? Me confunde No lo entiendo Ok Voy a explicar Muchas veces Mis amados hermanos Creemos que Si yo hablo O digo ciertas cosas O me formo De cierta manera Yo soy un cristiano De primera línea Porque ya recibí Como experiencia separada El bautismo del Espíritu Santo Es decir Tuve que hablar En Ascarabasir Abarazando Eso significó entonces Que yo fui bautizado En el Espíritu Santo Como experiencia separada Y hablé en otras lenguas ¿Sí estamos? ¿Están conmigo? Voy a explicar eso En Hechos 1 4 Y Hechos 2 Del 1 al 4 Nos habla Precisamente De la promesa Que Jesús dijo Y Jesús dijo En Hechos 1 Cuando estaba Por subir al cielo Dijo Vayan al lugar Que les he dicho Porque van a recibir Al Espíritu Santo Y cuando han recibido Al Espíritu Santo Van a recibir el poder Para ser testigos En Samaria En Jerusalén Y hasta el último La tierra Y entonces Se quedaron Viendo al cielo Los discípulos Cuando Jesús subió Aparecieron los ángeles Las lenguas repartidas Como de fuego Y empezaron a hablar En otras lenguas Si estamos De ahí la doctrina Que dicen Bueno es que primero Creyeron en Cristo Y después recibieron Al Espíritu Santo Porque aquí dice Quiero decirles Que el libro de Hechos Es un libro histórico Que nos enseña Nos da la evidencia De lo que hizo Jesucristo Y como vino Al Espíritu Santo Porque si no Nos hubiéramos Dado cuenta Si no está Hechos No nos hubiéramos Dado cuenta Que el Espíritu Santo Vino La forma que hoy Nos damos cuenta Es en el libro de Hechos Que si realmente Lo que dijo Juan el Bautista Yo bautizo con agua Mas el que viene Detrás de mí Os bautizará Con Espíritu Santo Y fuego Si sucedió En Hechos Dos Del uno al cuatro Si no tuviéramos El libro de Hechos Como nos hubiéramos Dado cuenta Mis amados Si estamos Como nos hubiéramos Dado cuenta No nos hubiéramos Dado cuenta Si Y ahí fue cuando Nos dimos cuenta Ahora Como me doy cuenta Entonces yo Que yo ya recibía El bautismo Del Espíritu Santo Donde dice Ahora porque Recuerden El Espíritu Santo Vino ahí Pero también vino Con los de Samaria Porque cuenta Los samaritanos Podían ver Del asunto De David De la separación De Israel Con dos tribos Contra diez Y los samaritanos Se fueron Se mezclaron Con otros Y todos los judíos No querían A los samaritanos Pero eran judíos También Si me explico Ahí también sucedió El bautismo Del Espíritu Santo Con aquellos Que creyeron Y luego sucedió También hermanos Con Apolos No Ni siquiera hemos sabido Bueno Para que sepan Que lo hay Déjenme yo Voy a orar Y recibieron El Espíritu Santo Esa es la evidencia De que el Espíritu Santo Si vino Si me explico Ahora yo Como me doy cuenta Que yo ya fui bautizado En el Espíritu Santo Como me doy cuenta yo Efesios 1.13 Alguien póngase de pie Y léamelo Fuerte Pero no rápido Entendible Vamos a ver ¿También no lo encuentran? Alguien póngase de pie Y dígalo fuerte Pero Y entendible Ok Vamos a verlo Parte por parte Donde te para Digo que te para Te para Dilo fuerte Casi gritando A ver En el también En el quien Espérame Todavía no En el ¿En quien? En Cristo ¿Si estamos? Ok ¿Qué dice? ¿A cuál es la palabra De verdad? La Biblia ¿Si estamos? Ya no va a venir Cristo Como vino Ni el Espíritu Santo Como vino ¿Si están conmigo? Ya vinieron ¿Si estamos o no? Habiendo oído La palabra de verdad El Evangelio De salvación ¿Qué se nos presentó A nosotros Para que fuéramos salvos? El Evangelio De salvación ¿En quien? En Cristo Jesús ¿Si estamos? Síguele ¿Y habiendo ¿Qué? Creído Cuando yo creí En Jesucristo Oí la palabra De Dios Oí el mensaje De Cristo Me dijeron Que Cristo Me amaba Que Cristo Quería entrar En mi corazón Entonces yo decidí Creer ¿Y qué pasó Cuando creí? Síguele Ya ¿Cuándo recibí El bautismo Del Espíritu Santo? ¿Cuándo? Cuando creí No es ninguna experiencia Separada ¿Verdad? No Ah ¿Y por qué En Hechos pasó? Porque es un libro Histórico Que nos enseña Cómo el Espíritu Santo Llegó Cómo se No se me distraigan Por favor Que distraigan a los de atrás ¿Cómo es que Llegó el Espíritu Santo El libro de Hechos Se manifestó Y cómo nos dimos Cuenta nosotros Por lo que vimos En el libro de Hechos Que si llegó ¿Si estamos? Pasó en el día De Pentecostés 50 días Después de la Pascua ¿Por qué pasó ese día? Porque dijo Recibiréis poder Pasó porque Todos los prosélitos Del judaísmo De todo el mundo Hasta el día de hoy Van a Jerusalén A celebrar fiestas Ese día Fueron y celebraron La fiesta de la Pascua 50 días Después de la Pascua Pentecostés El día del ofrecimiento Del pan O de la cosecha Y ahí llegaron Todos los judíos De todo el mundo ¿Qué pasó? El Espíritu Santo Cayó sobre los judíos Por primera vez ¿Si estamos? Manifiesto a la iglesia Los apóstoles salieron Y empezaron a hablar En otras lenguas ¿Por qué en otras lenguas? Recibiréis poder ¿Qué poder? Poder de hablar En otras lenguas ¿Para qué? Para ser testigos A todos los que habían Llegado ahí ¿Quiénes se habían llegado? Gente de todo el mundo ¿Están conmigo o no? De tal manera Decían No son nosotros Los que son del vulgo Y sin letras ¿Por qué los oímos Hablar en otros idiomas? No eran Ascarabas Eran lenguas idiomáticas ¿Si están conmigo? ¿Para qué era? Para que los que llegaron Ahí conocieran Que ya Jesucristo Había venido Y que había dado Salvación y vida eterna Y que ahora Estaba reinando El Espíritu Santo ¿Si están conmigo? ¿Si están conmigo o no? ¿Cuál fue el poder Que recibieron? Pues fueron testigos ¿Cómo se manifestó Ese poder? En otras lenguas Pero lenguas Entendibles Lenguas idiomáticas Porque dice Que había Edumeos Había De todo ahí Tradúzcalo A romanos Había Gente de Turquía Había gente De Asia Menor Había gente De África Todos conocieron El Evangelio Cuando sabe Pablo de Roma Roma Ya tenía iglesia Y Pablo No le predicó Y se acuerda De Priscila y Aquila Ah Mucha gente Se fue a Roma Después de haber creído Y establecieron una iglesia Por eso Pablo Le empieza a escribir A la iglesia De Roma Hoy me alegra Tanto de ustedes Yo ni siquiera he estado ahí Pero el testimonio De ustedes Está fuertísimo Quiero ir a verlos Pero estoy Miren Pero esto pasó Y esto deben de hacer Les mando una carta doctrinal Si están conmigo o no Si hija ¿Estás entendiendo? Por eso dice ¿Recibiste el Espíritu Santo Cuando creíste? Es decir El testimonio Que yo puedo dar El poder del testimonio Porque soy testigo Y testimonio Pero no es porque Haya otra experiencia Después de recibir a Cristo Tengo que recibir Otra experiencia Del bautismo Del Espíritu Santo Me tengo que caer Me tengo que retorcer Tengo que gritar Tengo que decir Ascarabacir Abarazando Abaracir No Hermano ¿Qué es eso? Eso se llama Don de lenguas Pero no es manifestación Del Espíritu Santo En cuanto a que yo ya creí ¿Si me explico? Es un don Del Espíritu Santo Pero No tiene que ver Con el bautismo Que yo recibí Del Espíritu Santo Porque en Efesios 1.13 Me dice Que yo recibí El bautismo Del Espíritu Santo ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando creímos No hay cristianos De segunda clase Tú decides Qué tipo de cristiano ser Si estás en la carne Si estás en el Espíritu O nunca fuiste ¿Me estoy explicando o no? Miren lo que dice El último El último versículo El último Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo En verdad Está muerto A causa del pecado Más el Espíritu Vive a causa De la justicia Chequen esta parte De abajo Más el Espíritu Vive a causa De qué? ¿Sabe de dónde Proviene esa palabra? Justificación ¿Quién me justificó A mí? ¿Qué es la justificación? Salvación Cristo Murió en la cruz Del Calvario Derramó su sangre Yo creí en ese En ese sacrificio Y entonces El sacrificio de Cristo Se me imputa a mí Y se llama Justificación El Espíritu Santo Entonces vino a mí Más el Espíritu vive Vino a mí ¿A causa de qué? De la justificación ¿Sí estamos? Pareciera ser Que alguien preguntaba Bueno ¿Y qué va a pasar Con nuestro cuerpo? ¿Qué va a pasar Con nuestra vida? Y ahí dice Dice Pero si Cristo Está en vosotros El cuerpo La verdad Está Muerto A causa del pecado ¿No decía El apóstol Pablo Lo mismo? Maldito de mí ¿Quién me liberaste El cuerpo de carne? ¿Sí o no? El pastor Me está confundiendo No se confunde Ahorita le aclaro Pareciera ser Que Pablo Está aclarando Una mala doctrina Ahí Y les está diciendo ¿Saben una cosa? Nadie se va a escapar De la muerte Porque nada imperfecto Puede entrar delante De la presencia De Dios Tú vas a morir Pero dice Pablo ¡Wow! ¡Qué interesante! A causa de la justificación ¿Hay otro versículo más? ¿Sí? Y si el espíritu De aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Jesús Vivificará también Vuestros cuerpos mortales En el espíritu Que mora en vosotros ¡Pum! ¿Qué está diciendo El apóstol Pablo Por el tiempo? Cuestión de tiempo ¿Ok? Ahí va Se los explico Y terminamos ¿Está bien? Si quieren algo más Les voy a pedir Una ofrenda extra ¡Ay no se crean! Ahí va Dice Pablo ¿Sabes qué? A causa de la justificación Tú fuiste salvo Y el espíritu santo Está en ti ¿Qué va a pasar Con tu cuerpo? Tu cuerpo Por causa del pecado Se va a morir Está muerto ¿Qué va a pasar entonces? ¿Yo me voy a morir? Si te vas a morir Pero no tengas No tengas problema El espíritu santo Vive en ti Por causa de lo que Hizo Cristo en la cruz Y tú creíste ¿Sí o no? Sí, sí creí ¿Y qué va a pasar Con el cuerpo? No te preocupes El espíritu santo Que levantó a Cristo De los muertos Y lo hizo resucitar Es el mismo espíritu santo Que te va a levantar A ti Cuando tú te mueras ¿Me estoy explicando? El mismo espíritu santo Es decir Tú tienes salvación Y tienes eternidad Cuando eres cristiano Y vives en el espíritu ¿Me estoy explicando o no? Yo sé que es profundisísimo Pero créanme que se los hice En A, B, C y D O sea, bien claro Se los traté de hacer Vuelvo a repetir ¿Qué va a pasar con mi cuerpo Entonces Pablo? ¿Para qué te preocupas? Si tú Eres cristiano Y fuiste justificado Por Cristo en la cruz Tú tienes al espíritu santo ¿Eso y qué va a pasar Con mi cuerpo? Voy a morir Sí vas a morir Pero el poder Que levantó a Cristo De los muertos También te va a levantar a ti No vas a quedarte Ahí en la tumba Como Cristo Nosotros Vamos a resucitar Como dice Jesús Hoy mismo estarás Conmigo en el paraíso Cuando tú mueras Si estás viviendo De acuerdo al espíritu de Dios Si eres un cristiano ¿Sabes una cosa? El mismo poder Que levantó a Cristo Te va a levantar a ti No te vas a quedar ahí Ni te vas a ir al infierno Te va a levantar Delante de la presencia De Dios ¿Me estoy explicando o no? Lo único que resta Decir en esta mañana Si lo entendimos bien Hermanos De verdad Lo único que resta Preguntar en esta mañana Es ¿Dónde estoy yo? En esta tarde Pero no traigo mucha resequedad Perdón ¿Dónde estoy parado yo? ¿Dónde estoy parado yo? Soy un cristiano Estoy viendo el espíritu Desde que llegué Al cristianismo Estoy viviendo Para adelante Para adelante Consagrado Le sirvo a Dios Me comprometo Con mi diezmos Con mi ofrenda Con mi tiempo Con mi cuerpo Con mi vida Mi vida está al servicio De Dios Yo El espíritu santo Que está en mí Me lleva Que yo me santifique Más cada día Consagre mi vida Busque la oración Busque la comunión Con los creyentes Busque una célula Busco adorar a Dios O solamente estoy Por encima La primera El primer tipo De cristianismo Que definimos Es aquel cristiano Que dice Pablo Que está viviendo En el espíritu No bajo la influencia De la carne Este cristiano Tiene tentación Si Pero decide por el espíritu Este cristiano Se puede tener resbalones Si Pero se arrepiente Y se levanta nuevamente No No se queda ya aplastado Un año Sin ir a las células Sin orar Nomás viniendo a la iglesia De vez en cuando Llega a atar No Es un cristiano Que vive pleno Que está buscando De Dios Que se arrepiente Y el que se arrepiente Alcanza misericordia Y bendición Porque Dios es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Si o no Y está sentado A este Dios Padre Para que si tú vas Y te arrepientes Él te perdona Si estamos Quien te redargüe El pecado El espíritu santo Estamos hablando Del cristiano Que vive en el espíritu Hay un cristiano Que vive en la carne El que se acomoda Hace a Dios A su imagen y semejanza Y entonces Dios no es lo importante En su vida Se queda ahí En una silla Por muchos años En la iglesia Viene Viene Si viene Si viene bien Y si no viene No importa Si da Si no importa Si da Y si no da No le importa No le tiene que dar Cuentas a nadie No se involucra No se mete Viven mentiras Constantes Paga la consecuencia De sus propios Problemas De estar alejado De estar alejado De estar alejado con Dios Si me explico Porque vas a pagar Consecuencias Le abres la puerta Al enemigo El enemigo Venía con todo Y te arrebata Y te quita Todo lo que tienes Y te golpea Te separa Te mata Te hiere Eso vino A matar A herir Y a destruir Eso vino el enemigo Y cuando tu le das La espalda a Dios Automáticamente Pasa todo ese tipo De maldiciones Es un cristiano Que conoce la verdad Pero que se acomodó Cayó en su zona De confort Y quiere estar ahí Tranquilo No se compromete No se mete de lleno No sirve Y normalmente Quiere sacar provecho Del cristianismo Es decir Que me den Que me sirvan Que me Que me prediquen Bonito Que todo esté bonito Si Y a ver si me merecen En esa iglesia Si me merecen Ahí me quedo Ese se llama Cristiano Carnal Que distancia Hay entre El cristiano Carnal Y el que nunca Ha sido cristiano Demasiado poca Pero Yo no tengo La capacidad Para decidir Quien es un cristiano Carnal Y quien no es Cristiano Pero el Espíritu Santo Que está en usted Si lo puede ubicar Si me estoy explicando Y usted Y usted En esta mañana Se tiene que preguntar ¿Qué clase De cristianismo Estoy viviendo? ¿Soy bajo la influencia Del espíritu? ¿Soy un cristiano espiritual? ¿Soy bajo la influencia De la carne? ¿Soy un cristiano carnal? ¿O nunca me he convertido A Cristo? Conozco artistas Cristianos Cantantes Cristianos Pastores Que se convirtieron Después de muchos años Ese es el fin De la conferencia Y lo más maravilloso De todo esto Hermanos Es que yo decido Cómo vivir Si usted no viene Pues lo vamos a extrañar Y nos va a doler Que no venga Y hasta le hablamos Algunas veces Y algunas veces Ni contesta Dice ¡Ay estos gorrosos! Pero usted se está perdiendo De muchísima bendición Y también le está Puyendo la puerta Al enemigo Al no consagrar Su vida a Dios Por otro lado El espíritu Que levantó A Cristo De los muertos ¿Le va a levantar a usted? Porque el cristiano espiritual Anda en las cosas espirituales Pastor Algún día me voy a arrepentir Como dijo una vez Una persona Pastor Un día me voy a arrepentir Venga el año Tantos Y me voy a arrepentir Le dije ¿En la mañana O en la tarde? Y le dije ¿Cómo sabes Si el lunes Estás muerto Hijito? El lunes Me hablaron Bien asustados De una maquiladora Y me dijeron Pastor Iba caminando En la línea Y se infartó Y cayó muerto En el piso Pastor Ya iba muerto Cuando cayó Pastor Yo me quiero arrepentir Le digo Espérame Pues yo no ando Matando a nadie Y dijo Yo nomás le dije Sucedió Porque Dios Es tremendo ¿Verdad? Pero ¿Sabes qué? No No te arriesgues A vivir en la carne Porque El enemigo te hace garras Te roba la paz Te roba la felicidad Te roba el gozo Te hace caer En errores En tentación Para después Acusarte delante De los demás Y luego acusarte A ti todos los días De tu vida Para que tu vida No se levante Destruye la vida De tus hijos De tu matrimonio De todo Destruye ¿Sí estamos? No te conviene Ser un cristiano Carnal Porque estás a un paso De no ser Ni siquiera cristiano ¿Quién lo decide? Lo decide Dios Yo no ¿Me estoy explicando? ¿Qué tenemos que hacer Hoy después De la evidencia De la palabra De Dios En esta mañana Decirle Señor Yo he sido Un cristiano Consagrado Pero quiero más Porque el que empezó La obra en mí No va a parar Hasta terminarla Yo reivindico Mi compromiso De seguirte adorando Y te sigo siendo Fiel en todas Las áreas de mi vida Y sigo sirviéndote Aún más Señor Porque busco Primero el reino tuyo Y lo demás Va a venir por añadidura Si usted busca Las añadiduras Quiere aparentar Una vida que no tiene Que no debe de llevar Y busca La bendición En lugar de que bendice Usted Está siendo engañado Por el enemigo Va a pagar consecuencias Porque está viviendo En la carne Dios es un Dios celoso Y que nos hizo Para la alabanza De su gloria Él no comparte Su gloria con nadie Y a él no le gusta Que la idolatría Que existe en usted Hacia su ego Sea la que reine En su corazón Él quiere reinar En su corazón Pastores que a veces Batallo y la carne Se me atraviesa No sé si les dije Que yo en la mañana No me quería levantar Les dije a ustedes Al otro grupo Pues es que ya no sé Ni dónde vivo ¿Verdad? Pero yo no le hice Caso a la carne ¿Saben que los coordinadores Todos están preparados Con un sermón Para que caso que yo falte Ellos puedan predicar Pero yo no me quedé ahí Y estaba en un hotelazo Impresionante Y no estaba aquí En Reynosa Pero el Espíritu decide No decido yo ¿Hacia dónde me decido? Me dijo Levántate Pero no como la canción Ya ve que es una canción Que se levanta No Me dijo el Espíritu Levántate a adorarme Adora a Dios En esta mañana Y me levante Y mis hijos y yo Serviremos a Jehová Y nos levantamos todos Yo he podido pagar La consecuencia de la carne Pero es el principio De una maldición constante Caer en la tentación De estar en la carne Diciendo mentiras Justificándome Todo el tiempo Eso no me va a llevar La bendición Yo no puedo engañar a Dios Ni usted puede engañar a Dios Nunca lo va a poder engañar Nadie Correctísimo Vivamos entonces En la verdad En la santidad Y en la paz de Dios Consagremos nuestra vida Si usted quiere que venga Venir para que llore por usted Pues yo oro por usted Porque yo oro por mí También fui confrontado Si se va a venir Suba porque seguramente Muchos van a venir A consagrar sus vidas A reivindicar Ese compromiso Que tenían A decirle Señor Bueno Pues yo ya caí En el confort de la carne Ando buscando lo mío Y no lo tuyo Ayúdame a consagrar Mi vida Es el tiempo maravilloso De la zona de confort Y la zona de confort Y la zona de confort Nos lleva A ausentarnos de Dios Hoy es un día Gracias por tu presencia Gracias por tu amor Y gracias por tu misericordia Hoy venimos delante de ti Señor Para pedirte que bendiga Lo contristamos Lo contristamos Lo apagamos Y lo aplastamos Padre Pero hoy venimos delante De tu presencia Porque queremos vivir De acuerdo a tu voluntad Queremos que Nuestra vida sea Totalmente tuya Totalmente tuya Tú eres precioso Y tú eres maravilloso Ayúdanos Señor A tener contentamiento En nuestra vida Y a entender Que nada de lo que tenemos Es nuestro Ayúdanos Padre A ser responsables Contigo En la mayordomía De nuestro tiempo De nuestra vida Y de nuestro dinero Padre Que aprendamos A darte a ti Como tú quieres Que podamos traer Libremente los diezmos Y las ofrendas A la alfolía Para que sea bendecida Nuestra casa Para que tú reprendas Al devorador Que hace gastar Nuestro dinero En vanidades Y fantasías Ilusorias Que nos llevan A deudas Y a estrés Ayúdanos Padre Hoy en esta hora Sé con nosotros Bendice nuestro tiempo De tal manera Que te podamos poner En primer lugar Y Padre Que con nuestros talentos Te podamos servir Los que puedan cocinar Que cocinen Los que sepan Barrer Que barran Los que sepan Pintar Que pinten Los que sepan Hacer Padre Que ellos Te adoren Con sus dones Y talentos Que tú les diste Padre Sus habilidades Bendice a tu iglesia Levanta una iglesia Autosuficiente Señor En todas las áreas Padre Gracias por esta hora Gracias por este tiempo Gracias Por tu mensaje En el nombre De Jesús Amén Podemos pasar A nuestro lugar Amén Adiós Morena Amén hermanos vamos a pasar ahora al tiempo de la adoración de los diezmos y las ofrendas es un tiempo especial hermanos el grupo de la mañana se me está quedando pobre, de la segunda hora se me está quedando bien pobre, en la mañana estuvo lleno hasta atrás hicimos dos grupos para que cada uno trabajara y lo repartimos en la misma cantidad de gente hermanos si estamos exactamente en la misma cantidad de gente pero ellos están reproduciendo necesitamos trabajar en nuestras células e invitar gente para que conozcan de la salvación y del amor de Dios estamos amén amén que vamos a ser dirigidos porque será un tiempo de adoración musical para recoger los diezmos y las ofrendas mis hermanos quiero invitarlos a que nos pongamos en pie para que entonemos esta alabanza juntos amén Tu sangre me redimió para dar la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor Y pasión, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza y honor, poder y gloria Al Cordero de Dios, al León de Judá Al único dicto de honra Jesucristo, mi Rey y Señor Alabanza y honor, poder y gloria Al Cordero de Dios, al León de Judá Al único dicto de honra Jesucristo, mi Rey y Señor Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó Tu amor incondicional me abrazó con dolor Y pasión, mi vida te ofreceré, mi canto levantaré Alabanza y honor, poder y gloria Al Cordero de Dios, al León de Judá Al Cordero de Dios, al León de Judá Al único dicto de honra Jesucristo, mi Rey y Señor Dios, te damos gracias por este tiempo Por estos diezmos y esas ofrendas que hoy se recogen Para alabanza y gloria de Tu nombre, Padre Bendice ofrenda dirigida que nos está ayudando a hacer planes Para todos los movimientos que están haciendo Para el asunto de nuestro nuevo templo, Padre Sé Tú con cada dador alegre en esta mañana Sé Tú con cada diezmador fiel Padre, que Tu promesa que has dicho Que pueda alcanzarles y puedas bendecirlos Sea un hecho en sus vidas Y al que no ha podido experimentar Serle un fiel desmador ofrendador Bendícele para que algún día Movido por Tu Espíritu Santo Pueda disfrutar de la bendición de darte a Ti Gracias por esta hora Y por el amor que Tú nos tienes a todos Sin excepción En el nombre de Jesús Amén Muy bien, mis amados hermanos Anuncios Velada de oración De jóvenes, sábado 20 de mayo De 4.30 a 8 de la tarde Hermanos No haga alianza con sus hijos Tráigaselos ¿Sí? El internet y la tecnología Nos está ganando a nuestros hijos ¿Sí? Si supiéramos que con un juego Adoran a Dios Pero no lo están adorando hermanos Al contrario, están aprendiendo De disparos, de muertes De cosas tan reales Que por eso a un loquillo Se le ocurre agarrar una pistola Y disparar a los que están a su lado Porque no le cuesta ningún problema Entre la realidad virtual Y la verdadera realidad Tráigaselos No los deje en casa No haga alianzas con ellos De 4.30 a 8 ¿Vira qué bonito se pone? Se cambió el horario Por los puntos de seguridad A favor de traer refrigerio Mándelos también con un buen lonche hermanos Porque se le comen la vaca Y se le quedan viendo al becerro Pero el maná de mujeres Que van al maná Domingo 14 de mayo De 5.30 a 8.30 Pre-maná Mujeres que van al maná Mujeres que apenas van a ir al maná Todavía puede apuntarse para ir al maná Si está trabajando Saque un permiso hermanos No es siempre Es una vez en la vida ¿Sí? Domingo 14 de mayo De 5.30 a 8.30 Somos despedidos con este último canto hermanos Que Dios nos bendiga ¿Hemos sido bendecidos el día de hoy? Bueno recordemos compartirlo con aquellos Que nos rodean allá afuera En nuestro trabajo En la escuela Recordemos Compartir que hay un Dios Que da vida Que da esperanza Y da salvación ¿Qué te parece? Me invito a que le cantemos juntos Y le agradezcamos por el día de hoy ¡Gracias! 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 Vamos a decirle a nuestro Dios ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Levántate Señor! Y que tus enemigos Huyan delante de ti ¡Levántate! ¡Levántate Señor! Y que tus enemigos Huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Acupado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Acupado con poder ¡Gracias! ¡Levántate! ¡Levántate Señor! ¡Gracias! 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 Dios los bendiga que tengan un excelente domingo